Y hoy se pasa a la próxima ronda, ¿lo digo o no lo digo? Pocuato, sí. ¿Qué pasa? No lo digo todavía, me dice Marcelo. No, dígalo. Es dentro de unas parejas, lo digo. Bueno, cuando vayan pasando. Votación para la pareja número 4, para Lourdes Sánchez y Fedeval. Obtuvieron el puntaje más alto de ronda. Visitaron su sueño en Fuerte Apache. Tremendo. La pasamos muy lindo, de verdad. Dejame darle un beso a la gente que nos hicieron un azadazo. No sé si me prepararon al disco un cerdito, nada, la pasamos. De verdad, unos pibes divinos. Y es siempre tan bueno estar cerca del sueño. Así que muchas gracias por ese hermoso sábado. Bueno, perfecto. Me encanta, me encanta. Está muy comprometido con el sueño y me gusta. Lourdes pasó un fin de semana en Mar del Plata, pero con el Twitter en la mano. Y le tiró al bar directo, así. Sí, le tiró al bar. Una preocupación tengo. Un minuto, un minuto. Sobre todo cuando usted defendía a Pedro Alfonso. Sí, sí, es verdad. Y bueno, pero en todos... Pero bueno, yo de mi casa puedo opinar lo que quiero. Totalmente. Y en mi Twitter puedo opinar lo que quiero. Y me pareció que había bailado un montón y lo tiré. Ya está, perfecto. Está bien, está perfecto. Bueno, señores, Lourdes Sánchez y Fede Val. ¿Cómo está tu viejo, Fede? Mucho mejor, mucho mejor. ¿En serio? Sí, la verdad que creo que mañana lo vamos a llevar a un centro de rehabilitación para que de a poquito vuelva a caminar, porque estuvo muchos días internado. Es un poco así, como va y vuelve todo el tiempo. Tiene una edad muy grande. Hay que hacer lo que podemos, estar cerca de él, nada más. Bueno, le mandamos un beso gigante. Siempre te ve y sos su alegría de todas las noches. Vamos, le mando un beso. Él también, él también. Muchas gracias. A Santiago, un beso. No me quiero emocionar, pero le mando un beso grande. Un día si estamos a poco, lo podemos traer. Tal vez sentadito a un costado, cuando esté un poquito mejor. Él, viste, que ama el programa. ¿Sabes?